Y este es el estilo y el sabor Y regresamos con una exclusiva más Toda la dinastía Jacobo M. Jacobo, Tony Jacobo y Felipe Jacobo Con el Grupo Quintana Grupo Quintana Desde aquel momento vi de en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, bella esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento vi de que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, bella esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazar de corazón Quiero atariciarte el 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 corazón